Un grupo de encapuchados encendió esta madrugada una vivienda situada en el fondo del sector rural de Mantilgue, al interior de la comuna de Río Bueno, en el límite de las regiones de los ríos y los lagos. Los tres autores del ataque obligaron a salir a los nueve habitantes, entre quienes se encontraban varios niños, y los maniataron en el exterior de la casa. Luego arrojaron un bidón de combustible al interior del inmueble, junto a una antorcha encendida. El fuego se extendió rápidamente y causó graves daños al inmueble. Hasta el lugar llegó el fiscal de Río Bueno, Sergio Fuentes, quien solicitó a la Policía de Carabineros y la PDI que se haga cargo de la investigación. En el sector de Mantilgue, específicamente el fondo PISO PESUDE, tres sujetos encapuchados habrían procedido a maniatar a unos trabajadores que cuidaban una casa del sector, quienes posteriormente lo encañonaron y procedieron a incendiar la casa. Se dispuso como instrucción la concurrencia para las diligencias preliminares de la vocal de Carabineros, quienes en este momento se dirigían hacia el sector. Las primeras informaciones indican que las víctimas habrían señalado que los encapuchados señalaron que provocaron el incendio en el marco del proceso de reivindicación territorial. El ataque ocurrió en una área que es objeto de reivindicaciones por comunidades Mapuche-Wuilliche y que se ubica a la cercanía de la central hidroeléctrica Rucatayo, perteneciente a la empresa eléctrica Pilmaikén, que fue objeto de otro ataque incendiario en abril del año pasado.